Buenas caballeros y señoritas, mi nombre es Guillermo y yo soy brasileño, estoy acá en Colombia y Medellín. Quedarme con Marcello un poco más, nosotros somos amigos y hacemos trading juntos. Mi español no es el mejor, como pueden ver. Quiero hablar a usted un poco sobre el programa de la DTI. Yo entré en el programa de la DTI porque fue lo más completo que yo encontré. Yo estaba con otras compañías antes, ellos ya eran muy caras, ellos vendían un indicador mágico que no existe y me hacían gastar mucho dinero con una cosa que no existe. Lo mejor que me llamó la atención en la DTI es que los traders hacen las clases, puedes hacer preguntas para traders que viven la vida con el mercado. Tienes un currículo cuando empiezas el programa, tienes un currículo con todas las lecciones, puedes ir desde el comienzo hasta quedarse un trader con experiencia. Los hombres de la DTI, que son mis amigos ahora, me ayudan a ayudar a mí a ser un trader. Son dos veces por semana tienen una clase con una persona que es un trader para vida, ellos viven trading, puedes enviar gráficos para ellos para ver lo que haces, lo que está bien o lo que no está. Y todo esto, ayúdate a ser un trader, un full time trader para vivir la vida que yo tengo ahora, que es muy tranquilo, yo vine de Brasil para acá, yo voy a viajar de nuevo ahora, estoy para Chocó en Colombia para conocer. Y es para eso que aprendes trader y necesitas un mentor que vas a enseñar el precio, como puedes leer el mercado y no solamente ves un indicador. Y por eso yo soy muy grato a Marcelo y a todos los miembros de la DTI que me ayudaron a quedarme un trader, un buen trader. Yo estoy con la DTI hace dos años, más de dos años ahora, y estoy muy feliz de estar con ellos. Yo vine para Medellín y quedéme acá con Marcelo en la Navidad, en el año, y fue una fantástica experiencia poder conocer a ellos y cómo ellos llevan la vida como traders. Muchas gracias a todos los que están haciendo el video y espero conocer a ustedes en breve. Pero después de que metí el primer trade, ya se fue haciendo más sencillo tomar el segundo.